...por la opinión del sector manadero encendido y también del veterinario, pues de una perspectiva... ...tutísimos colectivos, profesionales, pero en primer lugar queréis... ...las personas que trabajáis para la carrera, hay que hacerlo desde los actos que impliquen a niños... ...y además hay que hacerlo, bueno, pues a lo mejor como tenemos que proteger y asegurar... ...la ocasión y el sentimiento de los mejores escritores y como aficionado al mundo del toro... ...y eso demuestra... ...y a Castilla y León, de la traducción a la ciudad, nos devolverán... ...según Papacanta, pues es normal que ya hay ocasiones que llevan un año sin un... ...y hay cosas que no, que ni tienen lógica, que se se rompe una valla... ...y tenemos que pedir para mí, pues que no se... ...que hay que ir y siguiendo... ...nos da, nos utilizan cada un lado, desde el otro lado, desde la parte, el otro lado... ...y el otro lado, desde el otro lado...